Tercer día de noviembre, Día del Futbolista Regional, muy buena idea Cacho, ¿cómo nace? Nace un poco porque, como decía recién, es de volverle a la liga tantos años de que uno transita, primero como niño, como contención, como espectador, luego como jugador y de aquellos años hasta la fecha dirigiendo, uno lo llena de orgullo y me parecía que de alguna forma tenía que devolverle como agradecimiento a él. Y eso fue lo que hablé con el presidente, lo hablé aquí en el municipal, para lógicamente tener un año de cuanto a, por ejemplo, al lugar, a la sede, de que nos municipales los años de cuanto a la noche de la fiesta, de las cosas que se necesitan. Y luego instaurarla como la primera edición y esperando que luego año a año continúe, porque yo la veo desde este punto. Esa noche que se junten a lo mejor Lechucho y Quiero con Pino, no se hubiera nunca más. Y además que esto va tan rápido, hay muchos muchachos. Hoy no podemos reedituar el duelo Ligoni y Perchelo cuando están. Es una verdadera pena que así sea. Entonces, antes que ocurra un montón de hechos en el futuro, comenzamos con esto, porque me parece que es una cosa que se puede hacer, que no es tan difícil y que vamos reconociendo a los muchachos como los que hemos reconocido hoy, principalmente a Nostra Serra, no solo la eminencia como futbolista, sino como persona. Que haya vuelto a la ciudad después de tanto tiempo, llamar, que haya venido, a mí sinceramente me pone muy bien. Y me deja tranquilo sabiendo que hay Luis en el fútbol, sí, Roberto. Bueno, hablaste a Serra que lo nominaron un poco como el símbolo del futbolista de aquellas épocas por todo lo que significó. Por supuesto que ha habido otro, también muy importante. Pero además de traerlo nuevamente a Riveto aquí, a Miralles, a Univero, a Cacho Fiandino, ya esto es una gran alegría para los que éramos pibes en aquellos tiempos. Claro. Y bueno, ellos reeditoron el primer final del 65, que es cuando comienza la Liga Regional. Bueno, cuando les requiere que viniesen, han venido sin ningún interés. Esto se hace sin ningún interés, al contrario, el interés de que la juventud conozca aquello. Y si no hay alguien que lo arme, alguien que lo haga, no se sabe. Por eso el eslogan dice, saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Bueno, porque hoy la Liga Regional tiene más suerte de que tiran las cifras, me conocían más. Pero mil niños, por domingo, están moviéndose. Bastante más. Bastante más. Bueno, y desde hace tiempo ya. Y eso por ahí la gente no lo sabe. No solo el niño, sino el colectivero que lo lleva, el policía que concurre, el técnico, el preparado físico, el árbitro, el dirigente, el periodista. Entonces, todo eso hace, yo quiero resumirlo un poco en esa noche, que me parece que va a ser chica. Pero bueno, para probar la iniciativa es tratar de armar con 500 personas en el Club Maipú. Y de ahí en más, tratar de que crezca año a año, como han ocurrido con la mayoría de las fiestas, distintos eventos que se han realizado en otro árbitro. ¿Cómo se va a manejar eso, Cancho, con respecto a la posibilidad de acercarse? ¿Quién quiera hacerlo? Bueno, en el Club Maipú van a quedar tarjetas. Pero es una reunión que tengo que instaurarla y hacerla casi cara a cara, casi mano a mano. Porque muy pocos saben de a dónde ir, por lo que te decía anteriormente, porque hay que conocer la historia. Y bueno, entonces de esa manera trataremos de ir a armar con los distintos clubes, las distintas reuniones. Gracias a Dios hay muchísimos futbolistas que se siguen reuniendo los viernes, los sábados, las semanas. Entonces, en ese mismo grupo se van a conformar 50 mesas de 10 personas, donde trataremos de que cada club vaya teniendo su mesa y de esa manera armarlo. Por eso te digo, ya con lo que voy viendo la fecha, cuando todavía faltan dos meses, me parece que nos vamos a quedar con esto. Es muy probable. Cacho, bueno, felicitaciones por esta iniciativa y Magazine tratando de acompañarte en todo lo que se pueda y el mayor hecho. Bueno, muchas gracias y con vos poder tranquilo, porque sabes, como he manejado siempre. Y para mí es un orgullo que me abran la sede de la Liga para una organización de este tipo. Y es un orgullo que haya venido toda esta gente en reconocimiento a todo lo que fue la Liga. Gracias, Cacho.